Siempre lo digo, pero es que creo que es completamente cierto. Creo que hablar de tu videojuego favorito de todos los tiempos es algo extremadamente complicado. Hablar de videojuegos no es que sea algo sencillo, pero cuando hablas de un juego que conoces muy bien, es fácil hablar de él. Puedes describir sus mecánicas, lo que aportó a la industria, si conoces el desarrollo puedes comentarlo. Pero cuando estás hablando de tu juego favorito, tienes esa presión de hacerle justicia al que consideras que para ti es el mejor juego que se ha hecho nunca. Y en este caso, quiero hablar aquí de Metroid Prime, que ha sido el juego que habéis votado para esta semana. Y decir que hablar de Metroid Prime para mí es algo un poquito estresante, en el sentido de que, como digo, me gustaría ser justo y coherente con el juego y a la vez transmitiros por qué se convirtió en mi juego favorito de toda la historia del videojuego. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerto al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo retroanálisis. Y esta semana, en la votación que tocaba Metroid, ya sabéis que lo estamos haciendo una semana así, una semana juego random, juego que toque. Y bueno, pues habéis votado entre las opciones que os he dado, Metroid Prime ha sido el ganador, lo cual, pues la verdad, no esperaba. Sinceramente creía que iba a ganar Fusion por goleada, no sé por qué. Pero aquí estamos para hablar de Metroid Prime y esto es algo que siempre se me hace difícil, se me hace complicado. Precisamente porque, como digo, es hablar de tu juego favorito e intentar transmitirle a la gente cuáles son las bondades de un juego que consideras que es perfecto, no es sencillo, ¿vale? Hablar de un videojuego que te cambia la vida no es fácil. Hablar de un videojuego que es una de las experiencias más únicas que has tenido nunca no es sencillo, porque ya no estamos hablando sencillamente de un videojuego que fuese muy bueno, que fuese una gran adaptación a las tres dimensiones, que fuese gráficamente espectacular, ambientalmente, mecánicamente y todos estos rollos, eso os lo puedo describir, pero describir realmente por qué se convierte en algo tan especial para mí, estamos hablando de emociones que son difíciles de describir, que son difíciles de transmitir, pero voy a intentar que salga bien y conseguir que muchos de vosotros entendáis por qué esto es así y además de eso entendáis o compartáis incluso pues esas emociones, ¿no? Lo cual sería maravilloso, pero no sé si lo lograré. En cualquier caso, deberíais saber que si queréis saber muy en profundidad a nivel documental cómo fue Metroid Prime durante su desarrollo y demás, sabéis que tenéis el documental de Metroid en el canal donde Metroid Prime ya está cubierto, ¿vale? Así que dicho esto, hablemos un poquito de Metroid Prime, pero para hablar de Metroid Prime obviamente tenemos que hablar de historia. Metroid es una saga que, como bien sabéis, pues desgraciadamente nunca ha sido muy asidua en el mundo de los videojuegos, ni tampoco muy prolífera, ni tampoco muy exitosa. Lo cual ha dado pues lugar a grandes huecos en la existencia de la franquicia para los lanzamientos de diferentes consolas e incluso saltándose generaciones enteras, ¿no? Y tenemos que hablar de 1994 y de Super Metroid primero, para hablar de Metroid Prime. Bien, 1994, no voy a decir nada, sale Super Metroid al mercado, se convierte en un antes y un después en la industria, uno de los juegos más influyentes y una obra maestra y de culto para la industria del videojuego en la etapa de los 16 bits. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, Super Nintendo sigue su curso hasta que Nintendo 64 sale al mercado y Nintendo empieza a llevar sus diferentes franquicias a las tres dimensiones. Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Pilotwings, etc, etc, etc. Todas las franquicias importantes de Nintendo empiezan a ver su primera inclusión en las tres dimensiones. ¿Problema? Metroid no aparecía. Sin embargo, sí que se anunció un Metroid en tres dimensiones. Pero como ya sabéis, hubo muchos problemas durante ese desarrollo. Tanto es así que no existió el juego, finalmente. Pero el juego llegó a ser anunciado. Miyamoto confirmó que habían estado trabajando en un Metroid 64, que iba a ser la adaptación a las tres dimensiones. Luego, tiempo después, debido a entrevistas y demás, supimos realmente lo que pasó. Sí, llegó a fases tempranas de desarrollo, o sea, a ideas conceptuales y demás. Sin embargo, Sakamoto, padre de la saga, uno de los padres de la saga, se negó a trabajar en el proyecto porque consideraba que era imposible trasladar la calidad de Super Metroid a un juego en tres dimensiones. Y él estaba convencido de que no podía trasladar la calidad de Super Metroid a las 3D, que no se podía hacer, que Nintendo 64 no daba la talla para conseguir hacer las ideas que él podría implementar en un Metroid en tres dimensiones. Y se negó rotundamente a trabajar en un Metroid 3D. Y esto, debido a que Sakamoto se negó y a que la franquicia no es que fuese súper exitosa en ventas y que Super Metroid, a pesar de ser lo que fue, vendió muy poquitas unidades a nivel mundial, pues Metroid se hizo muchísimo de rogar, saltándose toda la generación de Nintendo 64, haciendo que no hubiese Metroid en todo el sistema. Durante ocho años, Metroid dejó de estar en el panorama de los videojuegos, más allá de la presencia de Samus en Super Smash Bros., en el original, en 64, más allá de eso, Metroid desapareció del panorama de los videojuegos, y obviamente después de ocho años, yo creo que los fans ya daban por perdido la oportunidad, daban por perdida la oportunidad de que Metroid volviese al mercado, volviésemos a tener un Metroid y demás. Lo cual, pues, entended que fue una puta mierda, como entenderéis. Sin embargo, Nintendo acabó por rescatar la franquicia, como bien sabéis, en 2002. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo por dos juegos. Lo hizo con dos juegos simultáneamente. Por un lado, rescataría la franquicia original que continuaría los hechos de Super Metroid con Metroid Fusion, que se convertiría en Metroid 4, perdón, y que sería un título llevado a cabo por Sakamoto, efectivamente. Sin embargo, el salto a las tres dimensiones tenía que darse para Metroid, sí o sí, y Nintendo ya estaba trabajando en su próxima consola, la Nintendo Dolphin o Nintendo Gamecube, como ya finalmente salió al mercado. Bien, durante el planteamiento de esta consola, en el Space World del año 2000, Nintendo mostró al mundo un teaser trailer del próximo juego de Metroid, donde se vio por primera vez a Samus corriendo por un pasillo en tres dimensiones. La recepción fue tan increíble, la gente se vino tan arriba pensando que Metroid iba a volver, que fue abrumador el éxito que tuvo aquella demo técnica. Aquella, simplemente eran unos segunditos de Samus corriendo por un pasillo, ni más ni menos, no tenía más que esto. Bien, esto hizo que efectivamente Nintendo estuviese involucrada en el desarrollo de un Metroid y tuviese en mente hacer un trabajo, digamos, de muchísima calidad, como siempre habían hecho con la franquicia. Pero no daban con el estudio oportuno. Hasta que finalmente Nintendo dio con Iwana Entertainment. Iwana Entertainment ya había trabajado con Nintendo en diversos proyectos, y entre ellos había trabajado en los Turok de Nintendo 64, dos juegos que fueron muy aclamados por la crítica y por el público. En concreto, el 2 se convirtió en un absoluto éxito porque tenía un diseño de niveles increíble, tenía unas mecánicas jugables brutales y como shooter en primera persona, era de lo mejorcito que dejó toda la generación. Turok 2 se convirtió en un clásico instantáneo de Nintendo 64. Iwana Entertainment era el estudio apropiado. Así que Iwana Entertainment, ciertos trabajadores acabaron fundando lo que luego acabó siendo Retro Studios. Y Retro Studios contactó con Nintendo para trabajar en diversos juegos. Y en un primer momento, Retro Studios tuvo 5 proyectos en mano para la próxima consola de Nintendo. Retro Studios fue en ese momento donde tiene un kit de desarrollo para Nintendo Gamecube y ahí empiezan a trabajar en sus 5 proyectos. Cuando llega Miyamoto y su equipo, y llega Nintendo a las oficinas de Retro Studios en Austin, Texas, en ese momento ven lo que estaban haciendo con Metroid. Y estaban construyendo un Metroid en 3 dimensiones para Nintendo Gamecube. ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? Pues que Nintendo vio muchísimo potencial en lo que estaba creando Retro Studios, con un pero que ahora os comentaré. Y en ese momento, Nintendo le indicó a Retro Studios que dejase de lado todos los demás proyectos menos 2. El Metroid que estaban desarrollando y otro título que se cancelaría un poquito más adelante para que se centrasen 100% en el desarrollo de Metroid Prime. Y un pequeño pero. El juego que estaban desarrollando iba a ser en tercera persona, como Jet Force Gemini. Y precisamente, Miyamoto se acordó de Jet Force Gemini. Y Miyamoto le sugirió al equipo que tenían que cambiar la perspectiva del juego para ponerla en primera persona. Ya sabéis cómo es Miyamoto. Miyamoto es de los que llegaba a cualquier oficina de cualquier desarrollo y decía esto me lo cambias, que así no va. Esto me lo tienes que hacer de esta... y así siempre. Bueno, pues las ideas de Miyamoto, la verdad es que por mucho que se impongan, siempre fueron acertadas. Y vaya, si en esta ocasión fue acertada. ¿Por qué? Porque Miyamoto consideraba que un juego en tercera persona, de disparos, podía estar mucho más enfocado a la acción, cosa que, ojo, ahora comentaré qué pasó con esto. Y además de eso, no quería que tuviese problemas de cámara como los que tuvo efectivamente Jet Force Gemini, juego desarrollado por Rareware para Nintendo 64 y que fue maravilloso. Sin embargo, pues sí, tenía sus problemas de cámara. Los shooter en primera persona todavía no estaban bien establecidos, ni se planteaban como se han planteado en el futuro a través de Resident Evil 4, que a partir de él es donde las cosas cambian por completo. Antes de eso, pues sí, había problemas de cámaras, además eran juegos que tenían plataforma y demás, y no era tan fácil controlar los disparos y que fuese una jugabilidad asequible. Así que el cambio a primera persona, según Miyamoto, facilitaría. Por supuesto, eliminaría los problemas de cámara, y además de eso, haría que el juego estuviese más enfocado en la exploración y en la inmersión del mismo, haciendo que tuviese más esencia de Metroid. Y Retro Studios, pues tuvo que acatar las órdenes de Miyamoto, y cambió absolutamente todo lo que habían hecho para adaptarlo a la primera persona. Y efectivamente, cuando el desarrollo fue avanzando, se dieron cuenta de que Miyamoto tenía razón. Mark Pacini, director del videojuego, se dio cuenta de que efectivamente la visión de Miyamoto era la acertada, y que explorar dentro del visor de Samus, a través de los ojos de Samus, hacía que el juego fuese mucho más inmersivo y captase esa esencia que Metroid siempre había transmitido en todo momento. Bien, dado esto, la gente por fin pudo ver Metroid Prime por primera vez, pudo ver un tráiler por primera vez, y como ya sabéis todos esta historia, llovieron las críticas. Llovieron las críticas por un motivo muy simple, es que Metroid era en primera persona, pero ¿cómo que Metroid es en primera persona? Esto no puede ser. Si es en primera persona, significa que es un juego de acción y un shooter, y Metroid no es un juego de acción, no es un shooter en primera persona. Se han cargado Metroid, y la crítica empezó a expandirse por parte del público hacia Metroid Prime, hacia ese desarrollo que antes de nacer ya le habían echado la cruz. Bien, Miyamoto, bueno, Miyamoto, concretamente Nintendo, tuvo que salir a aclarar que efectivamente el juego no era un first person shooter, era un first person adventure, y que era en primera persona, sí, pero que no sería un juego de acción, sería un juego de exploración no lineal, igual que lo había sido Super Metroid anteriormente, solo que se cambiaba la perspectiva a la primera persona, que podíamos estar tranquilos. Las críticas continuaron, la gente no creyó las declaraciones oficiales, y el juego finalmente salió al mercado, como bien sabéis. ¿Y qué es lo que se sucedió cuando salió al mercado? Bueno, pues que las críticas fueron unánimes. Perfección absoluta, el juego mejor valorado de todo el catálogo de Gamecube. Estamos hablando de un catálogo que tiene un Wind Waker, que tiene un Twilight Princess, que tiene un Resident Evil 4, que tiene un Mario Sunshine, que tiene un Eternal Darkness, que tiene un Baden Kytos, que tiene un... Suma y sigue. Metroid Prime, el primer Metroid Prime, se convirtió en el juego mejor valorado de todo el catálogo. Algunas revistas lo catalogaron como el mejor juego de todos los tiempos. Recuerdo todavía la portada de la Nintendo Acción aquí en España, que ponía el mejor juego de todos los tiempos, ya ha llegado. Impresionante aquello. Y yo esa opinión la comparto, ya lo sabéis. Para mí Metroid Prime es mi juego favorito de todos los tiempos, y probablemente el mejor juego de todos los tiempos, junto a Breath of the Wild, es que papá y mamá. Total, que cuando el juego llegó al mercado, y esas críticas se empezaron a expandir, la gente empezó a decir, ojo, a ver si nos hemos equivocado. Y en el momento de salir el juego al mercado, y estar en manos de la gente, de los usuarios, las críticas se desvanecieron. Para alabarlo como una de las obras maestras de la historia de los videojuegos. Y así fue tal cual. Metroid Prime se había convertido básicamente en el mejor salto y transición a las tres dimensiones que nunca ninguna franquicia habría tenido. Respetando absolutamente todas las cosas que hicieron de tan especial a Super Metroid, y trasladándolas a las tres dimensiones con una perspectiva en primera persona, que permitía hacer del juego una experiencia súper inmersiva, y una de esas experiencias tan únicas a nivel jugable, a nivel de inmersión, que era difícil de transmitir. La sensación de soledad, la variedad de entornos, la hostilidad de los enemigos, crear un mundo que estaba vivo, en fin, todo eso consiguió que Metroid Prime se convirtiese automáticamente en una absoluta genialidad de juego aclamado por absolutamente todo el mundo en aquel momento. La exploración, el plataformeo, el upgrade, todo estaba presente, todo estaba presente en Metroid Prime. Todo, sin excepción. Y eso hizo que efectivamente la gente se volviese loca. Además de que estábamos ante un juego que gráficamente era lo mejor que se había visto hasta el momento. Gráficamente empezaron a mostrar que Gamecube tenía un potencial alucinante. Metroid Prime es un juego que tiene 20 años y ya veis cómo se ve. Se ve increíblemente bien. Es alucinante el trabajo que hicieron. ¿Que luego lo mejoraron un poquito con el 2? Totalmente. Pero Metroid Prime es uno de los juegos que mejor se ven de toda la generación de los 128 bits. Y no es por nada, es porque el trabajo que hizo Retro Studios fue alucinante. Las mecánicas de combate, sí, se centraban en disparar. Tenías tu cañón, pero igual que en Super Metroid, o en Metroid original, o en Metroid 2, podías utilizar las habilidades de Samus de exactamente la misma forma. Pero al ser en tres dimensiones, había que implementar una serie de mecánicas, como la posibilidad de hacer un apuntado libre, o la posibilidad de fijar un blanco para que los combates fuesen muchísimo más fáciles, intuitivos y, sobre todo, divertidos, que también es importante. Todo aquello que se caracterizaba en cuanto a la exploración en Metroid estaba aquí presente. Las expansiones de misiles, las nuevas habilidades, las nuevas herramientas y armas de Samus, las expansiones de vida... Todo eso estaba presente. Y añadieron varias mecánicas nuevas. Como, por ejemplo, el hecho de que teníamos un banco de datos donde podríamos registrar los datos de cualquier enemigo, elemento, lo que sea que hubiese en el escenario y pudiésemos escanear con el visor de escáner, pues teníamos acceso a un banco de datos donde teníamos información de ello. Bien, esto fue una mecánica que se hizo muy, muy querida por parte del público. Y la razón es bastante simple. Es porque este visor ya no solo te daba pistas de cómo podías destruir ciertos elementos, o de cómo podías abrir ciertas puertas, o derrotar a ciertos enemigos, o qué elementos del entorno te podían ser hostiles, hacerte daño, o cómo podías resolver cierto puzzle, sino que, además de eso, hacía que el mundo cobrase vida por completo. Metroid Prime es un juego que creó, talón cuarto, un planeta que realmente estaba vivo. Cuando tú te sumerges en el planeta, cuando te adentras en él, empiezas a encontrar todo tipo de criaturas, empiezas a encontrar todo tipo de seres vivos, de enemigos, de elementos, de minerales, de materiales, y todo tiene un porqué. Lo mejor de todo es que construyeron cada entrada en la base de datos de este visor de tal manera que todo tenía una explicación. Y una explicación dentro del propio mundo. Es decir, si había una planta que si le disparabas explotaba, tenía una razón de ser, porque resulta que esas válvulas que tenía la planta estaban ahí a modo de defensa contra cierto tipo de depredadores. Todo tenía un sentido, es decir, habían construido un ecosistema coherente entre sí. Y eso hacía que el mundo fuese todavía más real y más inmersivo. Los efectos visuales hacían que la intención de que el jugador se metiese dentro del visor de Samus, dentro del casco de Samus, fuesen todavía más realistas. Mirar hacia la lluvia y ver cómo te goteaba el visor. Tener todo el HUD formando parte de la visión de Samus, como debería ser con toda la lógica del mundo. Pasando por un lugar donde sale vapor y el visor se te empaña. Cuando estamos en ciertos lugares y hay refracciones de luz, vemos reflejado el rostro de Samus. Todas esas características hicieron que la inmersión fuese absoluta. Enemigos que reventaban y te empañaban el visor, te manchaban el visor con su sangre. Todo este tipo de cosas hacían que la capacidad de inmersión del juego fuese algo que nunca antes, y cuando digo nunca es nunca, se hubiese visto, pero ni acercado a lo que hizo Metroid Prime en su momento. Su diseño de niveles era una absoluta delicia. La interconexión de los escenarios y de cómo podías viajar entre unos y otras zonas era alucinante. Cómo empezábamos en la superficie de Talon, accedíamos a Ruinas Chozo, de Ruinas Chozo íbamos a Cavernas Bahmur, de Cavernas Bahmur íbamos a Fendrana, de Fendrana podíamos volver a las Ruinas Chozo por otro lado. Y esa interconexión de escenarios que nos daba acceso a rutas alternativas, que nos permitía encontrar nuestras mejoras, que nos permitía encontrar a jefes a los que derrotábamos, mejorábamos cada vez más, nos upgradeábamos, nos hacíamos cada vez más superiores, nos hacíamos cada vez más poderosos, hacía que cada elemento del juego fuese alucinante. Implementar los diferentes rayos característicos de la franquicia, pero dándoles una vuelta de tuerca. Por ejemplo, el rayo de ondas ahora tenía capacidades eléctricas y podía traspasar cierto tipo de paredes para activar cierto tipo de interruptores. El rayo de plasma ahora era una energía calórica, es decir, podía fundir ciertos elementos o hacer un daño especial de fuego y derretir ciertas cosas. El rayo de hielo podía congelar, lo que es lógico también, pero esto combinado con los misiles nos daba una ventaja sobre el enemigo, muy pero que muy tocha. Todos estos elementos hicieron que el juego fuese un poquito más allá de las simples mecánicas. El rayo recarga volvía a estar, los supermisiles volvían a estar, los misiles volvían a estar, la morfosfera volvía a estar con sus puzles pertinentes, las bombas volvían a estar presentes, los saltos caló a morfosfera, etc, etc. Todo estaba ahí a la perfección. Nuevos elementos como la turbosfera se introdujeron los visores de infrarrojos y de rayos X. Si bien ya tuvimos uno de rayos X en Super Metroid, aquí tenía una funcionalidad completamente distinta, ya que el de infrarrojos nos permitía, por ejemplo, ver la energía de ciertos cables para resolver algunos puzles o ver a ciertos enemigos en la oscuridad ya que desprendían calor. Mientras que el rayo de rayos X nos permitía ver otro tipo de elementos o a través de ciertas paredes falsas para encontrar algunas rutas secretas. El plataformeo seguía estando ahí, solo que en este caso teníamos un doble salto cuando conseguíamos las botas espaciales y se eliminaba pues el salto espacial, que ya aparecería más tarde con Metroid Prime 2. Pero de tal manera que la exploración en todo momento fue satisfactoria a más no poder. Resolver los puzles, encontrar todos los objetos secretos, encontrar todas las mejoras, encontrar cada una de las habilidades y del armamento de Samus hacía que te sintieses cada vez mejor. Y además de eso nos contó una historia que dio inicio precisamente a una trilogía que fue alucinante a nivel argumental. Y encima nos transmitió un misterio y unas sensaciones tan únicas con esa cultura Chozo. Es decir, Talon IV era un planeta que estaba anteriormente habitado por los Chozo y que se extinguieron del planeta porque un meteorito cayó. Y dejaron un legado para Samus, un legado que poco a poco le iría dando pistas de qué es lo que sucedió y de cómo se pudo extinguir una raza tan avanzada como los Chozo en aquel planeta. Descubrir esto a través de los Chozo, a través del escenario, a través de entradas de banco de datos, a través de investigaciones de los pirata que vamos investigando, a través de todo esto da como lugar una historia que es realmente alucinante y que no interrumpe en ningún momento la acción porque la narrativa en todo momento es tanto ambiental como opcional, haciendo que el que quiera indagar, indague en una historia que está tan elaborada y tan bien implementada dentro del juego que era alucinante. A nivel sonoro, me cago en la puta. Kenji Yamamoto hizo una cosa que me pareció brujería directamente. Kenji Yamamoto construyó composiciones que eran completamente descriptivas con el videojuego. Es decir, las composiciones que Miyamoto hizo para este videojuego eran capaces de describir los escenarios en todo momento. Cavernas Mahmur te transmite efectivamente la misma sensación que estar donde estás en Cavernas Mahmur. En unas cavernas llenas de lava, con calor... ¿Por qué? Bueno, el uso adecuado de una instrumentación perfecta, con una percusión muy marcada, con una escala arabica, que automáticamente nosotros, por nuestra cultura, asociamos a este tipo de entornos. Mientras que en Fendrana tenemos otro tipo de música más ambiental, con un piano, notas agudas, punzadas, hielo, frío... Transmite ese tipo de sensaciones. Tenemos ruinas chozo, donde lo que se escucha son como los ecos de una antigua civilización. Toda la instrumentación que utilizó Kenji Yamamoto, que no tenía límites aquí a través de sintetizadores, instrumentaciones reales y demás, le permitió hacer una de las obras magnas dentro de la industria del videojuego a nivel de composición musical. Precisamente porque eran completamente descriptivas. Y no fue una banda sonora que fuese a acompañar a un videojuego de investigación, de exploración y demás, sino que todos los entornos están perfectamente detallados con la música que los acompaña en cada momento. Y el trabajo que hizo aquí Yamamoto fue... No te voy a decir perfecto, porque es que esto supera la perfección. Es otro nivel lo que hizo Yamamoto con esto. En fin, fue un poco todo lo que Metroid Prime logró, ¿no? A través de sus propios méritos, con una capacidad inmersiva tan única, con una innovación dentro de... Joder, era el primer Metroidvania en tres dimensiones. ¿Esto se podía hacer realmente? Pues sí, lo consiguieron hacer. Un diseño de mapas que se tuvieron que inventar, que era alucinante y que era para mí el mejor mapa en tres dimensiones que se ha creado nunca en ningún videojuego. Nunca ningún mapa de un videojuego en 3D ha sido tan, de verdad, tan jodidamente bien hecho, tan bien diseñado como este. Mecánicas como el visor de escáner, mecánicas como la turosfera, mecánicas como el nuevo traje Faison, la historia, los... bueno, diferentes jefes, el diseño de jefes que también es alucinante. O sea, una cosa que hizo muy buena Metroid Prime respecto a Super Metroid fue que los jefes no simplemente eran una batalla donde tenías que hinchar a balazos, a disparos o a misilazos a tu enemigo, sino que cada jefe era un gran puzzle, un desafío que tenías que superar. No simplemente reventarle a tortas en cualquier momento, sino superar un puzzle, resolver el jefe. Y eso hacía que cada jefe tuviese unas mecánicas únicas y fuesen extremadamente divertidos y entretenidos. Algo que se convirtió en filosofía de la saga Metroid Prime por completo. Y eso, joder, es que lo hizo todo tan bien, de verdad, lo hizo todo tan bien Metroid Prime. Bueno, en fin, diseño de niveles, interconexión de escenarios, ambientación, sobre todo ambientación, la inmersión que tenía, la banda sonora que tenía, la jugabilidad, los gráficos, todo era perfecto en Metroid Prime, todo. Entonces, ¿por qué se convierte en mi juego favorito si es tan perfecto? Precisamente por eso. No, ahora en serio, Metroid Prime, la primera vez que lo vi no se me olvidará nunca, ¿no? La primera vez que lo vi, recuerdo que mi hermano acababa de salir del juego, mi hermano se lo acababa de comprar y recuerdo que yo no sé de dónde venía, pero venía de fuera de casa. Y mi hermano estaba con un amigo, que es amigo de toda la vida, de la familia, y estaban los dos jugando en el salón. Oye, jugar en el salón era un privilegio, solo se podía hacer en ocasiones especiales. Esto ya marca un antes y un después, ¿no? Para que nos vayamos creando este contexto. El caso es que yo llegué, no sé de dónde, y mi hermano y mi amigo estaban jugando a Metroid Prime en la tele del salón. Y recuerdo perfectamente que todavía estaban al principio, en el pro, en la fragata. Y recuerdo que justo cuando llegué, estaban luchando contra el Parásito Reina, el primer jefe del juego. En ese momento yo no me podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Porque tenía unos graficazos que eran alucinantes. Pero alucinantes. Y ya cuando bajan a Talon IV, y empiezo a escuchar esa música, y veo esa atmósfera, y veo como la lluvia cae en el visor, es que claro, poneros en situación, poneros en la fecha en la que sale este juego, en ese momento, es que no habíamos visto nada igual. Nunca antes. Bien, todo esto hizo que Metroid Prime me llamase mucho la atención. Pero aquí no acaba la historia. La historia es que mi hermano vendió Metroid Prime, finalmente. Acabó vendiendo Metroid Prime. No solo Metroid Prime, sino muchos de sus juegos los acabó vendiendo. Y bueno, pasó el tiempo, pasó, no sé, unos meses o así, y acabé agenciándome la GameCube, porque mi hermano estaba en la adolescencia, hicimos un trato, me acabé quedando yo con la GameCube. Bien, creo que fue el primer juego, nada más tener la GameCube, que dije, quiero comprarme este juego. Y me acuerdo que ese mismo día le dije a mi padre, llévame al MediaMarkt, que quiero comprarme este juego. Llegué al MediaMarkt, y allí me compré de nuevo, porque mi hermano la había vendido, Metroid Prime. Metroid Prime y además la edición Player's Choice. Llegué a casa, me lo puse, y no pude parar de jugar en muchas, muchas, muchas horas. Las sensaciones que me transmitió Metroid Prime en aquellos momentos era algo que nunca antes había vivido en ningún videojuego. Nunca antes, ni parecido, ni similar, nada. Nada que ver. Esa era una sensación de realmente estar ahí, de que no había una barrera entre la pantalla y yo, que era yo quien estaba dentro del videojuego. Y hay momentos que no se me olvidarán nunca, pero uno en concreto, que es cuando llegas a la fragata hundida, cerca del final del juego, relativamente cerca del final del juego, cuando llegas por fin a la fragata hundida y empieza a sonar esa música, que es realmente alucinante, y empieza a transmitir esa sensación de inmersión, de misterio, de, dije, esto es lo más especial que he jugado nunca en mi vida. Ya no solo es que me lo esté pasando genial resolviendo estos puzzles, es que incluso esté pasando algo de mal rollo con algunos momentos, porque Metroid siempre ha tenido algo de mal rollismo, ¿no? No es un juego de terror, pero siempre ha tenido una atmósfera que es capaz de oprimirte como usuario, como jugador. Las batallas épicas, los puzzles a resolver con la morfosfera, la sensación de mejora y de superación que te va transmitiendo, el misterio de los chozo y de su desaparición, el sentir que ese planeta tenía algo que contarme, que había una historia detrás. Entonces, no es todo eso, sino en aquel momento dije, nunca he jugado a nada igual. Esto es lo más jodidamente único que jamás veré en un videojuego. Y desgraciadamente no me equivoqué, porque han pasado 20 años desde entonces, joder, 20 años, y todavía no he vuelto a jugar nada que me haya llegado a transmitir esa sensación que me transmitió Metroid Prime. Sí, quizá el 2, quizá el 3, quizá otros juegos de Metroid, pero nunca superior a lo que hizo Metroid Prime. Nunca, nunca. Y ojalá me hubiese equivocado, porque ojalá cualquier otro juego hubiese podido darme lo que me dio Metroid Prime. Pero es increíble que hayan pasado 20 años y muchísimos juegos por mis manos, muchísimos juegos en 20 años, no te puedes ni imaginar, y ni uno solo de todos los que he podido jugar, me ha llegado a transmitir las sensaciones que me ha transmitido Metroid Prime. Nunca, en mi vida. Y temo que moriré sin que vuelva a sucederme. Quizá Metroid Prime 4, lo dudo muchísimo. Hay juegos que han estado cerca, y alguna vez lo he comentado, Death Stranding me ha llegado a transmitir sensaciones parecidas. Pero sinceramente creo que moriré y no habrá un juego que me vuelva a dar esas sensaciones tan únicas y tan especiales y tan de estar dentro y tan de desconcierto, pero a la vez de estar a gusto. Es una mezcla entre, por un lado sentirte solo, por un lado sentirte amenazado, pero a la vez estar como en casa, como a gusto, como tranquilo, como calmado. No sé. Es muy difícil de describir. Me pasa algo parecido con los Resident también, con los Resident clásicos. No sé, es una sensación muy rara. Y ese es Metroid Prime, ¿no? No es por otra cosa. Recuerdo que cuando lo jugué, muchos colegas de mi barrio se lo pillaron, o empezado, se lo dejé yo, lo jugaron y demás. Y recuerdo que les hablaba de tal manera, con tal misticismo del juego. Y luego les flipó, obviamente. A ellos y a todos. Así que nada, desde aquel momento, este es realmente el culpable, junto a Fusion también. Y bueno, Super Metroid fue mi primer contacto con la franquicia, como bien sabéis. Pero no fue Fusion y hasta Metroid Prime también que realmente comprendí, ya con más edad, lo que era Metroid. Y desde entonces, pues, mi mayor amor en la vida, Metroid. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Podría estar horas hablando de Metroid Prime, podría estar horas contándoos anécdotas, momentos que me volaron la cabeza, podría estar de verdad y en una conversación con vosotros que ni os cuento cuánto tiempo podríamos estar hablando, pero estos vídeos tienen que tener un fin y este es el del retroanálisis de Metroid Prime. Que sí, la historia del desarrollo es particular. Que sí, la repercusión en el mercado fue absoluta. La inspiración que Metroid Prime dio a muchísimos juegos y sigue dándolo a día de hoy. Joder, Batman Arkham, de hecho, Mark Pacini es el director de Arkham Asylum, Jedi Fallen Order, es otro juego muy inspirado en Metroid Prime, Record, tuvo la suerte de tener a ex Retro Studios trabajando en él, los propios Metroid Prime. Bueno, la influencia de Metroid Prime ha sido muy tocha en la industria, muy tocha. Incluso a día de hoy, 20 años después, es un referente. Nadie ha conseguido desbancarlo de ahí. Nadie. Si no lo habéis jugado, tenéis que jugar Metroid Prime. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.